El pasado 7 de enero el comercio de Villarrobledo iniciaba la campaña de rebajas que se extenderá hasta finales del mes de febrero, tras una campaña de Navidad bastante exitosa, agradeciendo desde la Asociación de Comerciantes de Villarrobledo la confianza de los ciudadanos en los establecimientos locales. Ahora es intentar limpiar un poco las tiendas con el periodo de rebajas que empezó el día 7 de enero y finaliza el 28 de febrero. Entonces, ahora lo que podemos encontrar en la mayoría de los comercios son el mismo producto, sobre todo en el pequeño comercio, el mismo producto a precio rebajado. Son importantes los periodos de rebajas para dar salida al estoque acumulado en las tiendas de cara a la nueva temporada, mientras que los artículos objeto de la venta en rebajas deben ser los mismos que existían con anterioridad, al menos con un mes de antelación en los establecimientos, ya que la ley regula que no se deben adquirir productos exclusivamente destinados a la campaña de rebajas ni pueden ponerse a la venta productos con tara o defectuosos. Nosotros aquí en lo que es el pequeño comercio siempre, siempre se va a encontrar el mismo producto que ha habido de la temporada rebajado. Además, mantienen los mismos precios y ponemos la rebaja, la aplicamos nosotros en el momento de la venta. Entonces, no hay engaño ni cartón, como dicen. Además, la gente lo sabe y por eso vienen. A lo que es el pequeño comercio es la misma prenda a precio rebajado. Y la gente lo sabe. Quiero decir que nosotros no compramos prendas a propósito para rebajas y de menos calidad, porque al final nuestro sector, lo que es el pequeño comercio, lo que hace es un poquito devaluar tu producto inicial. Entonces, tú tienes a tu clientela fiel, que es la que viene después, a comprar ese mismo producto si encuentra la talla. Y a menor precio, pues aprovechar el chollo de rebajas. El comercio de Villarrobledo ofreció un periodo de rebajas con todas las garantías para el consumidor, ofreciendo productos y artículos con importantes descuentos que siempre vendrán señalados en las etiquetas, donde constará el precio anterior y el rebajado. Desde ADECOV apuntan que el periodo de rebajas supone que el consumidor mantiene los mismos derechos que en el resto del año, por lo que los medios de pago son los mismos que habitualmente se vienen aceptando. No hay que olvidar conservar las facturas y tickets de compra, pues se deberá disponer de ellas en caso de reclamación y en caso de solicitar un cambio o devolución. Ante cualquier problema, además, todos los establecimientos deben tener sus hojas oficiales de reclamación a disposición de los clientes. En periodo de rebajas, el producto y las normas en el pequeño comercio es la misma. El cliente tiene su plazo de días estipulado por cada negocio en el ticket para que le hagan la devolución de su dinero o que le hagan un cambio de talla sin ningún problema. O sea, que es garantizado y lo tiene. Este año vais a poder, bien, en muchas tiendas, en lo que es en las puertas, compra con confianza porque te devolvemos el dinero. O sea, que el ciudadano del pequeño comercio, que no tenga ninguna preocupación comprando en su pequeño comercio porque no va a haber ningún tipo de engaño. Por otra parte, desde las asociaciones de consumidores, se dice que es importante efectuar una compra responsable en rebajas adquiriendo aquello que realmente se necesite y no dejarse llevar únicamente por un precio rebajado. Reconocen desde ADECOV que es fundamental para el sector el tener una buena campaña de rebajas, ya que está siendo muchas las dificultades que están afrontando debido a la crisis sanitaria, una época de rebajas que les permita coger algo de oxígeno de cara a la nueva temporada. Como dicen, pues casi obligatorio que tengamos unas buenas rebajas porque queda todavía, con el año tan difícil que ha habido, pues queda mucho producto en las tiendas. Con lo cual, digamos que después de la campaña tan mala que hemos tenido, porque han sido unos meses difíciles y ojalá y vayamos encauzándonos hacia la curva, hacia arriba, porque si no esto es casi insostenible. Entonces, es muy importante que la gente aproveche las rebajas porque a nosotros nos hace respirar para poder resistir para nueva campaña. Con todas estas pautas, establece una buena relación entre consumidores y comerciantes que en Villarrobledo se siguen esforzando por ofrecer el mejor servicio cercano y de calidad, sin bajar la guardia en cuanto a las normas sanitarias frente al COVID, con límite de aforo, desinfección de productos, uso de geles hidroalcohólicos y mantenimiento de las distancias de seguridad para crear espacios seguros, sobre todo ahora que de nuevo Villarrobledo se encuentra en nivel 3. Sí que es cierto que en el pequeño comercio en ningún momento hemos bajado la guardia, o sea que ni en plena campaña de Navidad ni ahora en rebajas mantenemos los aforos porque al final, bueno, pues nos lo jugamos, nos lo jugamos todo. Entonces, la seguridad, por supuesto. ¿Ya podemos empezar a ver algo de la nueva temporada en estos días también o no? No, todavía no. Yo creo que ahora hasta, digamos, febrero, mediados de febrero, empezarán a llegar las nuevas colecciones con mucha alegría, con mucha esperanza. Además, colecciones que los diseñadores han hecho muy especiales porque al final cuando hay años duros, pues como sacamos todo el ingenio, sacamos esa fantasía que tenemos, que queremos que cambien las cosas y hay unas colecciones muy bonitas para la próxima campaña, pero tardaremos en verlas por lo menos un mes.